Bueno, ahora ya vamos a invitar a la doctora María Jimena Godino, abogada y docente. Nos va a hablar sobre el consumidor inmobiliario, puntualmente. Adelante. Bueno, hace un tiempito atrás, dos años exactamente, decidimos con mi marido mudarnos a un departamento más grande. Finalmente, después de unos meses de búsqueda, encontramos el departamento que hoy es nuestro dulce hogar. Y comenzamos una relación con el corredor inmobiliario encargado de comercializar ese inmueble, al que prácticamente nos vimos obligados a encargarle la venta de nuestro otro inmueble que necesitábamos vender para poder comprar. Lo primero que hizo el corredor fue tasar nuestro inmueble. Yo esperaba que usara el método que tantas veces había escuchado enseñar a mis colegas docentes. Pero ese método fue básicamente inspeccionar someramente el inmueble y decir, esto vale tanto. Los documentos de autorización de venta y de reserva eran formularios preimpresos a los que en las líneas punteadas les completamos nuestros datos, los datos del inmueble y el precio. Por suerte y gracias a mi insistencia, en la bendita cláusula de observaciones particulares, incluimos la condición de compra de un inmueble en la autorización de venta y de venta de otro inmueble en la reserva. Cuando llegó el momento de las firmas de los boletos de compra-venta, le había pedido yo al corredor que me pasara por mail en varias oportunidades los proyectos del boleto y lo hizo la tarde anterior a la mañana que teníamos que firmar los boletos. Y los informes de dominio y de inhibiciones los vi unos minutos antes de la firma. Aún para regodearme un poco más, en un momento le pregunté el motivo por el cual yo tenía que pagar el 30% en la compra cuando lo que yo recibía era inferior a eso. Me contestó, ¿por qué es así? Porque así lo dice la ley. Entonces le pregunté, ¿qué ley? Por supuesto no supo qué contestarme. Y bueno, y así fue nuestra relación. Cuestión que el día de la firma del boleto, que fue el último día que lo vi, este corredor cobró una suma importantísima en concepto de honorarios. Esta experiencia que yo les cuento y que por suerte tuvo final feliz, fue realmente súper estresante para mí y para mi esposo. Y eso teniendo en cuenta mi profesión y mi vínculo bastante estrecho con el mundo inmobiliario. En otras oportunidades he visto este destrato y este maltrato de manera no tan cercana, acompañando amigos, familiares, ¿no? Que siempre le piden al abogado amigo que acompañe. Y también a clientes en la adquisición de viviendas a estrenar, recibiendo negativas preliminares a entregarnos, aunque sea una copia del contrato de fiecomiso. Y también he visto estas conductas en las etapas previas a la celebración de un contrato de locación. Existe una tendencia doctrinaria y jurisprudencial cada vez más marcada que considera aplicable las normas intuitivas del consumidor a las operaciones inmobiliarias. Y por eso considero que el operador inmobiliario, tanto el corredor inmobiliario, como el desarrollador, como el constructor, deben estar al tanto de estas normas, de este sistema normativo, para conocerlos, para conocer el alcance y para entender cuáles son las consecuencias de su incumplimiento. La masificación y estandarización de las relaciones contractuales provocaron el cambio o la sustitución del contrato típico paritario al contrato de adhesión, a la contratación estandarizada, implicando una fuerte restricción a la libertad contractual de la parte más débil que se somete al poderío, a veces económico, a veces cultural, a veces jurídico, de la otra parte. Este nuevo panorama, no tan nuevo, implicó la necesidad de replantear los presupuestos clásicos del contrato, de la contratación, y reacomodarse jurídicamente a esta realidad, teniendo en miras no ya la ficticia igualdad entre dos partes, sino los intereses de la parte más débil frente a la más poderosa. Y entonces, durante las últimas décadas, uno de los temas jurídicos más preocupantes ha sido la defensa de los derechos del consumidor, y así en la mayoría de los países se fueron dictando las leyes protectorias de los derechos del consumidor. En nuestro país... Bueno, en nuestro país tenemos un estatuto del consumidor de base constitucional a partir de la reforma constitucional del año 1994, que se encuentra constituido por la Ley de Defensa al Consumidor, que todos debemos conocer, que es la Ley 24.240, del año 93, que ha sido reformada en el año 2008, por una reforma muy importante que introdujo la noción de la relación de consumo, por la Ley de Lealtad Comercial, y también por el Código Civil y Comercial, que trata específicamente a los contratos de consumo en un capítulo en particular. La jurisprudencia ha ido haciendo una aplicación teleológica extensiva y cada vez más rica de este sistema o estatuto de defensa del consumidor. Por otro lado, la vivienda constituye uno de los aspectos trascendentales en la vida de una persona, no solamente desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista inmaterial, porque hace a la dignidad de las personas. ¿Cómo accede una persona a la vivienda? Bueno, accede o bien a través del tradicional contrato de compraventa de un inmueble usado, actualmente, generalmente, a través de los créditos hipotecarios, o bien mediante la adquisición de un inmueble a estrenar o en construcción, adhiriendo a un emprendimiento generalmente estructurado bajo la figura de un fideicomiso, o en los casos en los que no se cuenta con la posibilidad de acceder al crédito, a través de la celebración de un contrato de locación. La mayoría de los contratos celebrados actualmente son contratos de adhesión y contratos de consumo. Pareciera que los contratos inmobiliarios son una excepción a esta regla, pero la realidad es que cada vez más, esto es una fantasía, porque cada vez más en las contrataciones inmobiliarias se dan las características de los contratos de consumo y de los contratos de adhesión. Yo, ahí en las firminas, puse algunos casos de jurisprudencia. En materia de adquisición de inmuebles, dice la doctrina y la jurisprudencia que tratándose de inmuebles, no importa si se trata de inmuebles destinados a vivienda o se trata de inmuebles nuevos, si se hizo oferta pública a sujetos indeterminados, sino que siempre que aparezca un consumidor en una transacción inmobiliaria, se van a aplicar las normas de defensa al consumidor. Por ejemplo, se ha aplicado muchas veces el plazo de prescripción de la ley de defensa al consumidor en materia de vicios redivitorios o vicios ocultos, que es mucho más grande, mucho más amplio que en relación al plazo del Código Civil. Se han aplicado multas a inmobiliarias por no cumplir con la obligación de información veraz y estricta al consumidor con relación a las características del bien o al precio o a no publicar el precio en moneda de curso legal. Se ha considerado que el tercero que aporta una suma de dinero para adquirir una unidad habitacional a través de la figura del fideicomiso inmobiliario es claramente un consumidor y que merece la protección de las normas del derecho del consumidor. También en materia de locación de inmuebles, la jurisprudencia tiene dicho que cuando interviene un corredor como empresa, es decir, como proveedor, se dan las características del contrato de consumo y del contrato de adhesión e incluso se aplicaron multas como daño punitivo, que es una figura del artículo 52 bis de la Ley de Defensa al Consumidor al corredor interviniente por no, por haber tomado una suma de dinero en concepto de reserva para un contrato que por su culpa luego cayó. Con relación a la actuación del corredor inmobiliario en sí, en primer lugar tenemos que tener en cuenta el artículo 2 de la Ley de Defensa al Consumidor que dice que queda excluida de la misma los servicios de profesionales liberales que requieran de un título universitario y de una matrícula extendida por un colegio. Sin embargo, la doctrina entiende que cuando el profesional ejerce su actividad desarrollado como una empresa, entonces sí queda encuadrado dentro de la ley porque ahí la figura del profesional liberal queda desplazada por la del empresario proveedor. Y específicamente en materia del corredor que en principio estaría excluido de la ley por esto que acabo de decir, salvo la oferta que haga de su actividad. Se ha dicho que cuando él interviene y participa en la cadena de comercialización de viviendas construidas o que se construirán en el futuro a través de un fideicomiso inmobiliario, utilizando la oferta dirigida al público, utilizando la inmobiliaria como lugar de encuentro, asesorando a los clientes sobre el negocio, tomando reservas a cuenta para entregarle luego al fiduciario, etcétera. En estos casos, el corredor deja de ser un mero profesional liberal y forma parte del último eslabón de la cadena de comercialización y por lo tanto su actividad queda encuadrada dentro de las normas de defensa al consumidor. Y ya termino, es muy importante tener en cuenta cuáles son las consecuencias de esto. Bueno, las consecuencias son la aplicación de las normas protectorias, esto es el efecto vinculante de la oferta, el efecto vinculante de la publicidad, las normas, la interpretación más favorable al consumidor, la aplicación de daños punitivos o multas en caso de cometer un daño con su actuación. Y la más preocupante es la responsabilidad solidaria y objetiva que se aplica a todos los intervinientes en la cadena de comercialización por los riesgos ocasionados con las cosas. Así que, bueno, es muy importante tener en cuenta esto, la protección de los consumidores se encuentra presente en la gran mayoría de las operaciones inmobiliarias, especialmente cuando se encuentra en juego la vivienda. Y es importante que el corredor entienda que más allá de proteger o salvaguardar su responsabilidad, su rol es importantísimo en la consecución de un derecho tan importante donde la mayoría de las personas ven cumplidos uno de sus sueños más anhelados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena Godino.